bienvenido a las peloteras y peloteras una vez más a mi canal el audino así es el calvotino está de vuelta hemos vuelto calvito pero bueno no importa hoy les traigo una nueva reacción de dos artistas que me gustan mucho la canción now de rusher king con tiago estacada sabemos lo que ellos pueden lograr lograron la canción además de mí y de otras canciones como cerca de ti y grandes temones bueno son dos artistas que admiro mucho me gustan mucho y los quería reaccionar recuerden también que bueno no sé si recuerdan les avisa que voy a reaccionar otra canción de young sister con duki para que estén atentos y esperen el vídeo y también se vendrá otro vídeo en el día de hoy pero sin más eso vamos a reaccionar y espero que les guste la reacción este tema es muy bonito se supone que es un r&b como lo fue en su momento hazmelo de tiago nos ponemos en posición ponemos la cámara todo perfecto y vamos a escucharla vamos a ver qué tan buena es vamos a ver si escuchan de el fondo es porque está mi hermano yo hoy 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 lo que te tengo que vamos a ver qué tan y con más así es obvio que aún yo no te olvide mami como reemplazo un amor así como el tiempo que pasa si quiero tener tener una 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 mi mente está arruinando tiene desesperado buscando aunque ya que no me hagas bien quiero tener tener una una mi mente está arruinando a ver vamos a analizar un poquito el comienzo estuvo mostrándoles como un poquito la maqueta de lo que va a ser la canción no no me fascinó me gustó nomás lo encuentro bonito vamos a ver qué tan qué tal ese tono de tiago esperemos que le ponga más energía o sea sé que es sad la canción pero esperamos que le ponga a transmitir eso pero bueno vamos a ver qué tal y siente pa' ti baby no pensé que fueras así te quiero lejos pero seguís ahí no toco fondo estoy cayendo al vacío y yo sigo acá sintiéndome mal cuando la mala sobo decime que no pasó te quiero lejos y no puedo escribir nuevos cuentos y el nuestro no se borró porque siempre yo soy el culpable de todo veo que me escucha el mundo y vos me haces oídos sordos baby me duele pasamos del amor al odio te escribo y lo borro te busco y me borro quiero tenerte no 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 mi mente está rinada na 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 me tienes desesperado buscándote aunque se que no me haces bien La parte de algo muy buena, creo que le pongo mucho la canción La parte de Roucher no está mala, creo que voy a aclararlo Sino que no fue muy bien fácil, ¿no? Como generalmente lo hace este gran artista Pero la parte de algo lo sube mucho Y bueno, después tiene una barrita de Roucher Y estuvo muy buena, así que hasta ahora La canción va súper bien, va en un 8 para mí Con posibilidad de seguir Por la noche, mami Salí a dar una vuelta pensando en ti Lo nuestro está tan tóxico como Chanovil Sé que es una locura, pero follow me Sé que es una locura, pero follow me Pero follow me Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está heroína, no, no, no No tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está heroína, no, no, no No tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien ¿Termino? ¿Termino? A ver No, vamos a mover para acá Y bueno, a ver, qué les digo Me gustó obviamente, una canción buena Es más tranquila entonces, pero eso no fue como Tiene buenas barras Una buena canción, está valorado el trasfondo Que era sad, bueno, yo lo venían anunciando Que querían un sad Estos dos loquitos siempre cuando son música triste Son los mejores de los mejores Y siempre me ayudan a identificarme un poquito Con cosas que han pasado Pero bueno, la canción está súper buena La verdad me gustó mucho Siento que me va a ir gustando aún más con el paso del tiempo De hecho, casi todas las canciones que he escuchado Y que no sé, en algún momento le digo Pongo un 7 o un 8 Después me tendría que ser un 9, 9 y medio Porque la escuchas más y te empieza a gustar más Como que les va encontrando más cositas Y te van encantando Y esta canción no dudo que va a ser así igual Pero para mí Se queda en 8 y medio Con posibilidad de llegar hasta un 9 y medio No creo que no es perfecta Pero la canción está súper bonita Está valorado lo que buscaba Y la verdad me gustó mucho Lo más probable es que lo ponga en mi playlist Tal vez en algún futuro haga mi playlist De la audina Toda la mis reacciones Y también De las canciones que reaccionan Y también de canciones que me gustan Que tal vez no reaccionan Pero eso Sin más Espero que les haya gustado esta reacción La verdad Como les digo Muy buena canción Buen ritmo Lento Pero preciso Como a veces se necesita No siempre hay que ser rápido Usted entiende Les he probado hablando en serio Este fue mi video Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle me gusta a gol Pueden seguirme en mi canal de Twitch El guión bajo audino Ahí en vez en cuando Volveré a los directos A los directos de vacaciones Por eso no he subido tantos videos Pero ya O sea En general Todo el año pasado no he subido tantos videos Pero en general Si vamos a empezar a subir más videos En marzo podría ser Y también tengo muchas noticias Que ir contándolos Pero no puedo apresurarle nada Así que Estén atentos a mi canal También siganme en Instagram Y nos estamos viendo En la siguiente reacción Y en el siguiente video Así que Nos vemos Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!